Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar del subsidio del gobierno nacional que pagará el 50% de las primas de los trabajadores formales que ganan hasta un salario mínimo. Bueno amigos, entonces a tener en cuenta, el mandatario aseguró que esta medida beneficiará a un total de 4 millones de trabajadores, además que se les permitiría a las empresas que hayan perdido más de un 20% de sus ingresos, diferir el pago de la prima, lógicamente bajo un mutuo acuerdo. Bueno, muy interesante, también aquellos que se hayan quedado sin trabajo y se hayan sido retirados de nómina, tendrán acceso a ingresos salvidarios, les darán 160 mil pesos. Entonces próximamente, seguramente la plataforma va a actualizarse para que estén pendientes aquellos que se quedaron sin trabajo en medio de la pandemia y que recibían pensión, salud y todas las prestaciones. Bueno, entonces los que estén suspendidos en su contrato laboral. Bueno, el gobierno nacional cubrirá el 50% de la prima de junio para los trabajadores que reciban hasta un salario mínimo. Entonces, pues me parece que eso es una buena noticia, ya que pagarán la prima del 50% de los trabajadores, perdón, del 50% de la prima de junio. Entonces, esto ayudará también a que las empresas vuelvan a salir a flote. Va a ser un total de beneficio para 4 millones de trabajadores. Entonces, esto es un compromiso que tiene el mandatario actual también con la parte de los trabajadores colombianos. Bueno, amigos, entonces esta es en sí la noticia. Próximamente me imagino que el presidente o el ministerio, el ministro de trabajo nos informarán cuáles van a ser los requisitos. Lógicamente uno de los requisitos es que la empresa esté formalmente prestando los servicios a los empleados como que esté formalmente constituida. Bueno, el ministro puntualizó que con estas decisiones el gobierno les está protegiendo sus derechos y dando un respiro a los trabajadores colombianos. Bueno, amigos, si esta es como la base de la noticia, entonces para que estén pendientes y la buena noticia es que todos los que estén trabajando en este momento van a recibir su prima completa. Ya depende de su empresa si le difieren en varias cuotas el 50% restante si ustedes ganan el mínimo, ¿cierto? Pero ya eso es un convenio que la empresa hace contigo. Entonces, y los que se quedaron sin trabajo y estaban en una empresa legalmente que reciban sus prestaciones y ya no están, el gobierno los va a ingresar al ingreso solidario en el cual van a recibir 160 mil pesos. Bueno, eso es todo, amigos. Espero les sirva. Y recuerden suscribirse a mi canal Yo Emprendo.